Buenos días, Olivier Le Bras, director en Grupama Asset Management. Buenos días, soy Alberto Terry Cabras, soy gestor de fondos monetarios en Grupama Asset Management. Los dos. Grupama Asset Management es un fondo gestionado por el equipo monetario. Así es natural encontrar en la cartera títulos del mercado monetario. Además tenemos la posibilidad de tener títulos de renta fija, hasta tres años de vencimiento residual, mientras los fondos monetarios pueden ir hasta dos años de vencimiento residual. Por lo tanto, nuestro fondo está en la frontera de la renta fija y del mercado monetario. Lo clasificamos como crédito ultracort plazo. Nuestro fondo tiene un ADN monetario muy fuerte, con lo cual tiene una volatilidad y un control de riesgo muy importante cercano a nuestros fondos monetarios tradicionales. Dicho esto, tiene una sensibilidad al riesgo de tipo de interés que no puede superar los seis meses, como los fondos del mercado monetario tradicionales. Sin embargo, tiene como objetivo generar una rentabilidad mayor que los fondos monetarios al horizonte de los seis meses, que es el horizonte de inversión recomendado. Esto es posible gracias a su imagen de mander y obra, en particular, como hemos dicho, por sus inversiones en títulos de vencimiento residual hasta tres años, mientras que los fondos monetarios tradicionales pueden invertir solamente hasta una fecha de vencimiento de dos años. Y esto supone que captamos rentabilidades que nos parecen muy atractivas desde un punto de vista de riesgo-retorno. Y por fin, para contestar a la pregunta, este fondo no tiene garantía en capital. Visto el mercado hoy en día, lo que intentamos es perder lo menos posible y a veces ganar. Investment Grade En este espíritu de perder lo menos dinero posible, como acaba de decir Olivier, nos enfocamos principalmente en emisores de buena calidad crediticia. Eso confiere al fondo un carácter defensivo y una baja volatilidad en las fases estresantes de los mercados. Calidad crediticia Nuestro universo está formado esencialmente por títulos emitidos por empresas porque existe una prima de riesgo. No obstante, nos damos la oportunidad de invertir en valores de emisiones soberanos, pero esto queda muy marginal. ¿Qué es el mercado de inversión? Las dos. Nuestro universo de inversión es amplio, con inversiones potenciales en todos los sectores de actividad. Nótese, sin embargo, que el sector financiero está muy presente en el universo monetario. Estructuralmente tenemos una exposición significativa en este sector, pero significativamente menor que un fondo tradicional del mercado monetario. Y nuestra capacidad de diversificación es más extensa en Grupama Ultra Short & Bonds. Me parece que habéis notado que tengo un ligero acento francés cuando hablo español, con lo cual soy francés. A pesar de esto, me he casado con una mujer española y mis cuatro hijos son españoles o se sienten muy españoles. Y yo también, la verdad, es que estoy enamorado de España. Pues hay también los dos, porque tengo la suerte de poder ir de vacaciones todos los años a España, a un sitio donde hay y playa y montaña. Voy a Cantabria, a un pueblo que se llama Santonia, y desde luego es un sitio que me gusta mucho y que seguiré yendo todos los años. O sea que, como decía, playa y montaña. Tenemos un problema. Alberto y yo nos encanta comer, nos gusta muchísimo, con lo cual siempre es difícil elegir. ¿Verdad, Alberto? Sí, comer y todo lo que va con ello. Exacto, y todo lo que va con ello también. Pero esta vez no vamos a contestar las dos. Podríamos haberlo hecho, pero yo voy a contestar ni el uno ni el otro. Para mí lo mejor del mundo es una buena fideua. No, para mí lo mejor del mundo es la paella, pero no importa qué paella, la paella que hacía mi madre. Eso sí que es una paella, que ahora lo sabe también hacer mi mujer. Bueno, a ver cuando comemos una paella o una fideua juntos en España. Cuando quieras. ¿Ya sabes dónde estoy? Santonia en Cantabria. Y Grupo Amad Asset Management en Madrid. Hasta pronto. Hasta pronto.